Es totalmente preocupante, sabemos que los reclamos tanto de los sectores docentes son totalmente justos, se está produciendo con el tema del proceso inflacionario que vive nuestro país y las ofertas salariales que han estado ofreciendo el gobierno nacional como los provinciales son insuficientes para cubrir la pérdida de poder adquisitivo y eso está claramente, tiene una situación de precarización y de empeoramiento de las condiciones laborales que claramente se puede ver como consecuencias en la calidad educativa, por eso creemos que es muy importante esta situación y realmente más allá de las medidas de fuerza es importante estar visibilizando estos conflictos porque la educación siempre ocupa un lugar primordial para el futuro de un país, tanto para el presente como para el futuro del país. Porque es un planteo político y también ideológico, nosotros tenemos que tener unidad, tener organización y movilización en la calle para la lucha porque tenemos que defender dos derechos, digamos, uno el derecho de la educación, que hay que tomarlo como un derecho, no como un servicio, eso es el primer enfrentamiento que tenemos con el gobierno, y el segundo, el derecho laboral, donde el maestro tiene históricamente ganado mal, pero tiene un derecho fundamental de tener un salario digno como tiene un legislador, como tiene un juez, que quedó evidenciado, aumentaron los políticos el 50% y nosotros nos ofrecen el 18%. Entonces, la lucha va a ser larga, pero hay que estar en la calle y no tenemos los medios masivos de comunicación, los hegemónicos, entonces hay que explicar a la gente que el derecho no se resigna, se lucha, se conquista, no se regala. Sabemos que para los paros, los docentes de los otros niveles y también nosotros como docentes universitarios, somos objeto de presiones, en el caso de los compañeros de nivel inicial, primario y secundario, son también sometidos a descuentos que son totalmente ilegales y que no se les ha devuelto este dinero de anteriores descuentos, tanto en la gestión pública como privada, eso nos preocupa muchísimo y estamos en total solidaridad con eso. Y en el marco de esta clase también se van a sumar, creo que SADOP y WPC, si mal no recuerdo, en el marco de esta misma plaza que mencioné, en el día de mañana desde las 10 y media, por lo tanto parece que va a ser una mañana bastante movida. Acordémonos que mañana continúa el paro de las 48 horas, ¿no es cierto? y esperemos que también como docentes cada uno de nosotros recalculemos un poco, repensemos un poco el escenario y veamos si la presión de una patronal o si el descuento de un día de paro vale la pena, ¿no? para cejar en la lucha.